Continuando la serie de Viviendo en el Poder del Espíritu Santo. Vamos a ver el primer punto, introduciéndonos realmente al Ministerio de Liberación. Y el primer punto es cómo poseer nuestra tierra. ¿Cómo poseer nuestra tierra? Si abres tu Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 12, el versículo 1, vas a ver lo siguiente. Así que abre tu Biblia, Génesis 12, versículo 1. Le voy a pedir a alguien que lo lea en voz alta, por favor. Génesis 12, 1. ¿Pero si no va a salir al libro, habrá, desde su tierra, desde su cuarentena, y de la casa de su padre, a la tierra que se nos trae? Adelante. Y le haré decir una nación grande, y le bendeciré, y le engrandecé su nombre, y le daré bendiciones. Bendeciré a los que se bendijé, y a los que se mandijé, y le bendeciré, y le darán benditas en todas las familias de la tierra. Hasta aquí. Fíjate muy bien cómo el Señor habló a un hombre llamado Abraham, y entonces le prometió una tierra. Le dio una tierra en promesa. Más tarde, nosotros sabemos que esta tierra fue algo que se le conoció en la escritura como la tierra prometida. Y por muchos años estuvieron los, el pueblo de Israel esperando esta tierra prometida. Una tierra, una tierra que fluía leche y miel. Y que entendemos eso porque, que dice que fluye leche y miel. Una tierra que fluye leche y miel. Pues no quiere decir que estaba así toda enlogada con leche y con miel, ¿verdad? Pero quiere decir que era una tierra buena, una tierra fértil, una tierra rica, una tierra que Dios les estaba dando. Ahora, esta promesa de la tierra prometida, no es una promesa que solamente comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Deuteronomio, o en el libro de Josué, o en el libro de Josué, y ahí poseen la tierra prometida. Pero la tierra prometida se ve a todo lo largo de la escritura, y podemos ver esta tierra prometida aún en el Nuevo Testamento. Y si tú abres tu Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, lo tienes. Fíjate muy bien lo que dice el versículo 12, versículo 12, que es exactamente la misma expresión que se usa en el Antiguo Testamento para detallar la tierra prometida, pero en el Nuevo Testamento se usa para hablar de la misma tierra, pero en el Espíritu. Y eso quiere decir que la tierra que Dios prometió dar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todavía sigue vigente la promesa de una tierra para tu vida y para mi vida. Esta es una tierra prometida. Y vamos nosotros a comentar un poquito aquí, acerca de lo que entendemos, lo que tú entiendes, porque a veces hablamos en términos muy bíblicos o muy teológicos, o como decimos en el idioma de cristianol, y a veces el predicador supone que están entendiendo exactamente de aquello que se está hablando, y hay ocasiones en que no se entiende, ¿verdad?, en que son expresiones que no se entienden exactamente lo que significa eso de la tierra prometida. ¿Qué quiere decir la tierra prometida para nosotros? Me acuerdo, por ejemplo, que en una ocasión prediqué un mensaje que se llamaba Levanta tu visión, de una manera como nunca lo has hecho antes. Entonces, bueno, venían algunas personas nuevas y más tarde, cuando ya manejaban más o menos el idioma cristianol, ¿verdad?, el idioma que se habla en la iglesia, este, más o menos se expresaban con las expresiones que comúnmente todos nosotros como cristianos entendemos. Me decía, ¿sabes qué hermano?, que cuando tú predicaste aquel mensaje que por primera vez yo escuché en la iglesia, Levanta tu visión de una manera que nunca lo has levantado antes. Dice, yo lo que entendía era que nos pusiéramos así de pie, pero como en puntitas, y que levantáramos la visión lo más alto que pudiéramos. Dice, y pues la verdad que no, no alcanzaba, dice, y me daban ganas de subirme a la silla para levantar mi visión más alto. Pero es que lo estaba entendiendo de una manera natural. Entonces, yo quiero saber si ustedes están entendiendo lo que significa la tierra prometida que Dios tiene para ti. Y al expresar algunos de ustedes, todos vamos a clarificar, ¿qué es eso de que Dios tiene una tierra prometida? Porque el tema que vamos a ver es, ¿cómo poseer nuestra tierra? ¿De qué manera tú y yo podemos poseer esa tierra que Dios quiere darnos? Bueno, Mateo capítulo 11, versículo 12, dice así, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Sabes que es exactamente la misma expresión que Dios estaba mencionando a Josué. Solamente yo te mando una cosa. ¿Qué? Que no temas ni desmayes, que te esfuerces y seas muy valiente. Porque sin valentía no se podría poseer la tierra prometida. Así que el primer elemento para poder poseer la tierra prometida es valentía, decisión, arrojo. Que tú te decidas poseer la tierra prometida. Y vamos a ver detalladamente por qué razón se requiere esta valentía. En el Antiguo Testamento se menciona la tierra prometida. En el Nuevo Testamento se menciona el reino de Dios. Es exactamente lo mismo, solamente que en el Antiguo Testamento era una expresión natural, de un pedazo de territorio natural. En el Nuevo Testamento es un terreno espiritual. Tú lo tienes que poseer en el espíritu. Porque en el Antiguo Testamento decía, Yo les he dado todo aquello que pise la planta de qué? De vuestros pies. Bueno, si lo tomáramos literalmente, pues entonces los cristianos seríamos como los grandes caminadores. ¿Verdad? Caminaríamos por el sector Hidalgo y el sector Juárez y el sector Reformada. Camine y camine, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado todo aquello que ponga la planta de tu pie. Pero vamos a entender detalladamente qué significa para nosotros en el Nuevo Testamento que poseamos la tierra prometida o poseamos nuestra tierra. Amén. Ahora, para ti, ¿qué significa la tierra prometida que Dios te quiere dar? Esta tierra que fluye, leche y miel. ¿Qué es esa tierra prometida que Dios te quiere dar? A ver, de uno en uno, como en el teatro. A ver, hermana Nora. Tú misma. O sea, la tierra prometida es ella misma. O sea, que ella se conquiste a sí misma. ¿Verdad? Entonces, sí, en una manera, eso es correcto, ¿verdad? Porque poseer nuestra tierra, primeramente es nuestra tierra. ¿Te acuerdas que el Señor Jesucristo habló de diferentes terrenos? Jesús, que dijo que el terreno del corazón era, perdón, el terreno del hombre era el corazón. Y cuántas veces no tenemos que conquistar nuestro corazón. Como decían Jeremías, engañoso más que todas las cosas, es el corazón del hombre. ¿Sabes que tú no debes confiar, no debes confiar en tu corazón carnal? No debes confiar en tu propio corazón, porque tu corazón a veces se siente muy contento y a veces se siente muy apachurrado. ¿No es cierto? No tienes que confiar en tu corazón. No debes ser guiado por tu propio corazón. Debes ser guiado por el Espíritu Santo, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, algo más que significa la tierra prometida. Por allá había otras personas que dijeron, ¿qué es la tierra prometida? Para mí, dice, es un lugar, vamos a llamarle lugar de lugar, porque podemos decir un lugar pues como Tlaquepaque o Tonalá o Zapopan, ¿verdad? Pero vamos a decir un lugar como un estado, ¿verdad? Un estado, o sea, en el lugar geográfico donde tú te encuentres, sea en la ciudad, sea en el campo, pero es un estado de bendición, de buena bendición en el Señor, ¿verdad? Y en el lugar, poseer la tierra prometida está hablando de ti mismo, está hablando de tu casa, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu iglesia, de tu ciudad, de tu colonia. De todo esto está hablando la tierra prometida. Y en el lugar donde tú te encuentres, es un lugar de, o debe ser un lugar de bendición. Ahora, con esto en mente, vamos a ubicarnos, vamos a ver dónde nos encontramos. Si nos encontramos del lado victorioso o del lado derrotado, ¿verdad? Si estamos poseyendo la tierra prometida, o nos están tupiendo duro, y en lugar de poseer la tierra prometida, nos están quitando la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, vamos a detallar eso, porque fíjate, un cristiano, un hijo de Dios, alguien que se acerca con el Señor Jesucristo, es alguien que tiene promesas grandísimas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero fíjate, a veces no es congruente, no corresponde esta escritura con la experiencia que muchas veces vivimos. Y seamos honestos, y posiblemente ahorita alguien de los que está aquí puede ser tan honesto y tan sincero de decir, bueno, pues el Señor me dice, venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo sigo cargado y trabajado, y yo no sé lo que va a suceder, pero yo me siento cansado, agotado, rendido, deprimido, estresado, ¿verdad? Presionado, oprimido, y entonces esto quiere decir que no estamos poseyendo la tierra prometida, porque la tierra prometida es todo lo contrario, la tierra prometida es un lugar de bendición. Ahora, la tierra prometida no es un lugar donde no hay lucha, porque a veces pensamos que la tierra prometida es un lugar pacífico, de paz, así, donde tú vas a pisar en nubes rosadas, ¿verdad?, y lleno de flores y todo, y esta es la tierra prometida. No, ¿verdad?, porque la tierra prometida, claro, es una tierra de bendición, pero es una tierra de lucha, es una tierra de lucha, es una tierra donde se requiere que tú te decidas a poseer esa tierra. Es cierto que Dios prometió esa tierra, pero la sorpresa es que cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, el Señor les dijo, bueno, ahí está la tierra que yo les di. Y entonces mandaron unos espías y cuando entran a los espías de Israel a ver la tierra prometida, pues la vieron, si era una tierra muy buena. ¿Sabes que la tierra producía una fruta tan grande que dicen que pusieron una rama, y en esta rama colgaron un racimo de uvas y algunas otras frutas, para llevar la muestra de la fruta que estaba dando, o del fruto que estaba dando esta tierra, o sea, que sí era una tierra buena, una tierra rica, pero sin embargo era una tierra que estaba plagada de gigantes, y que eso significaba lucha. Y ahora esos gigantes, pues eran gigantes. Que delante de ellos, delante de ellos, fíjate muy bien, en la visión que ellos tenían, y por lo menos diez de los dos espías que envió Josué, perdón, envió primero Moisés a la tierra prometida, diez de estos doce, parecieron delante de los gigantes como pequeños saltamontes, como chapulines delante de ellos. Y entonces volvieron aterrorizados de la tierra prometida, y dijeron, sí es cierto, es una buena tierra que fluye leche y miel, pero sin embargo está apestada de gigantes, y nosotros parecíamos delante de ellos como chapulines. Pero había dos hombres, Josué y Caleb, que junto con el resto de los espías, fueron a la tierra prometida, y Josué y Caleb vieron la tierra prometida, vieron a los gigantes, pero sin embargo la decisión en su corazón era tal que cuando volvieron y los diez espías comenzaron a llorar y comenzaron a desanimar a todo el pueblo, diciendo, nos van a matar, nos van a comer. Y ¿sabes lo que dijeron Josué y Caleb? Dijeron, vamos, porque nos los vamos a comer como pan. Y yo pienso que como pan caliente, ¿verdad? Porque así como pan frío, como que no se te antoja, ¿verdad? Pero, ¿a cuánto les gusta el pan? Los mexicanos somos retepaneros, ¿verdad? Y siempre nos tienen que andar retirando el pan, especialmente cuando está calientito el pan, ¿verdad? De esa manera vieron Josué y Caleb a los gigantes. Era tal su decisión de decir, de verdad, yo creo que Dios tiene una tierra prometida. Pero sin embargo, la lucha, las circunstancias, te hacen ver que esa tierra que está plagada de gigantes, es una tierra que te va a acabar, que te va a matar, que no vas a aguantar, que no vas a resistir, que no es verdad lo que Dios tiene para tu vida. Y mientras tú permaneces en esta situación, Satanás te está robando y te está quitando toda la tierra que a ti y a mí nos pertenece. Porque nosotros en el Señor Jesucristo tenemos la misma promesa de poseer nuestra tierra. A través de este tema, de viviendo en el poder del Espíritu Santo y el Ministerio de Liberación, yo quiero hacerte un desafío a ti en esta noche, de que poseamos nuestra tierra. Amén. Ahora, hay un, una base bíblica y una base hermosísima en la cual podemos descansar, ¿verdad? Podemos descansar en que creemos que todo lo que Jehová quiere, eso hace. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que Jehová quiere, eso hace. ¿Sí? Podemos descansar también acerca de que Dios conoce el destino de nuestra vida. Y si estamos en el Señor Jesucristo, podemos descansar que Dios tiene la tierra para nosotros. ¿Sí o no? ¿Puedes tú descansar en eso? Que Dios quiere bendecirte, ¿verdad? Podemos descansar en que es Dios que nos ha dado la tierra. Y si nos ha dado esa tierra, la vamos a poseer porque la vamos a poseer. ¿Sí o no? Entonces, tú vas con esa fe. Pero fíjate muy bien, algo puede ocurrir. Los judíos o los israelitas, perdón, cuando salieron de Egipto como pueblo rumbo a la tierra prometida, esta es la tierra prometida. Aquí salieron de este punto y aquí iban a llegar a la tierra prometida. ¿Sabes que los teólogos que han calculado el camino, ¿verdad? Y la manera en que ellos atravesaron desde Egipto a la tierra prometida, ¿sabes que han calculado la distancia distancia y el tiempo que los judíos pudieron hacer para ir de Egipto y llegar a la tierra prometida, ¿sabes en cuánto tiempo pudieron haber llegado? ¿Sabes en cuánto tiempo, dicen algunos teólogos, que pudieron haber llegado? Dicen ellos que en once días. Tan sólo once días les podía tomar de ir de Egipto a la tierra prometida, porque no es lejos el camino de Egipto a la tierra prometida. Ellos hubieran hecho once días. ¿Sabes cuánto tiempo duraron para llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto? Cuarenta años, cuarenta años en llegar a la tierra prometida. Tú puedes descansar, bueno, Dios conoce el destino de mi vida, sí. Dios va a cumplir a que yo llegue de aquí a aquí, ¿verdad? Pero lo que puedo hacer de aquí a aquí y voy a llegar, me puedo tardar esto o esto. Entonces, ¿qué estás decidido? ¿A poseer la tierra prometida pronto o como dijo el ciguito, todo esto para mí solito? ¿Sí sabían que le presentaron a una muchacha que decía que se quería casar con ella y comenzó a tocarle el ciguito y todo esto para mí solito, dijo, era mucho. De la misma manera, tú puedes ser con tu tierra prometida, la tierra prometida la puedes poseer hoy mismo, hoy mismo puedes tú decidir a poseer áreas de tu vida, áreas de tu terreno, áreas de bendición, hoy mismo, tan solo si tú conoces cómo puedo poseer mi tierra, cómo puedo poseer mi tierra prometida, pero si tú no conoces es como aquel que no ve y aún si tú conoces pero no quieres, tú puedes tardar muchísimo tiempo y no ver la tierra prometida en tus manos. Amén. ¿Cuántos quieren aceptar este desafío de poseer tu tierra? Voy a hablar acerca de unas tierras y voy a avanzar un poquito, ¿verdad? pero por ejemplo voy a hablar acerca de unas tierras, por ejemplo la la tierra de tu mente, ¿cuántos saben que es una tierra que tienes que poseer, que tienes que vencer, llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra de la obediencia, llevándolo cautivo a la obediencia al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes tienen una mente que todavía no está poseída por ustedes? Tienen que poseer, esta es una tierra, una tierra prometida, tienes que poseer áreas de tu vida, bueno, la voluntad, ¿cuántos saben que la voluntad es una tierra prometida, preciosa, rendida en las manos del Señor, pero que tú y yo tenemos que conquistar nuestra voluntad? ¿cuántos tienen esa voluntad de que el el sábado dicen este acabo que el lunes me pongo a dieta? y luego llega el lunes y la verdad que la abuelita hace atolito con gorditas de dice no hombre para el otro lunes ¿verdad? y pasa la semana y al cabo que y así y bueno estoy tocando algo chusco que muchas veces caemos en eso como una verdad pero ¿cuántas veces no es el área de la oración? el área del compromiso el área de la dedicación el área del tiempo el área del estudio de la palabra de Dios el área de la atención a Dios el área del amor con la familia el área de de cerrar tu boca y que no te salgan sapos y culebras de tu boca bueno yo sé que aquí no pasa eso ¿verdad? o si pasa si pasa que de vez en cuando te salgas en un viborón ¿verdad? quien sabe donde estaba viviendo ese verdad pero este voluntad te tienes que conquistar tu voluntad emociones las emociones ¿cuántos saben que las emociones tienen que ser conquistadas? las emociones muchas veces los cristianos son derrotados por causa de sus emociones porque son tan emotivos pero son tan emotivos en los dos extremos ¿verdad? se gozan tanto de lo bueno pero también se gozan tanto de lo malo ¿verdad? y entonces sus emociones son arrastradas muchas veces a la derrota ¿por qué? porque no han poseído la tierra prometida no están poseyendo su propia tierra o porque no hablamos acerca de las raíces de amargura de las heridas de la gente que tú tienes que perdonar y que no has perdonado la verdad nomás le has sacado la vuelta al asunto y no la has perdonado no has enfrentado esta situación no has sacado de tu corazón esto ¿verdad? dice pues mejor prefiero que vive en el polo norte yo en el polo sur ¿verdad? y que mientras no nos vemos no hay problema pero un día Dios va a hacer que te veas con esa persona un día Dios va a hacer que te enfrentes con esa circunstancia y ya perdonaste o estás retardando el poseer la tierra prometida las raíces de rechazo ¿cuántas veces no levantamos la alfombra de nuestra vida echamos toda la basura todas las heridas todos los resentimientos todo el rechazo que nos ha venido en nuestra vida y barremos muy bien la superficie parece que no hay nada pero sabemos que adentro están las raíces de rechazo sanidad interior ¿cuántos no necesitamos poseer la tierra prometida de nuestro corazón para que sea sanado? amén vamos a ver cómo poseerla vamos a ver nada más el comienzo jueces perdón Josué Josué capítulo seis Josué capítulo seis en tu biblia hay un título cuando va a comenzar el capítulo uno ¿qué dice? la toma de Jericó la conquista sí en el capítulo uno ¿qué dice? preparativos para la conquista en el capítulo número uno preparativos para la conquista en el capítulo número seis en la conquista pero todavía no vamos a ir a la conquista apenas vamos a ir a los preparativos ¿verdad? ¿cuántos se quieren preparar para conquistar su tierra? ¿cómo conquistar nuestra tierra? ¿cómo poseer nuestra tierra? versículo uno aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues ¿qué? levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel que es lo primero que tienes que hacer para poseer esta tierra lo primero que tienes que hacer es levantar y pasar ¿qué quiere decir eso de primero eso de levantarte ¿qué cosa es que levantarte? nutrirte en fe decidirte ¿verdad? como decir bueno ya me decidí voy a poseer la tierra prometida estas áreas de mi vida estas áreas de mi corazón mi familia mis amistades mis relaciones mi mente mis emociones todo voy a levantarme y voy a pasar el Jordán ¿qué es eso de pasar el Jordán? es como pasar una línea ¿verdad? vamos a hacer nosotros esto un poco más adelante no tenemos gises ahora este pero imaginariamente ¿sabes? que en una ocasión hicimos un pues una dinámica muy muy importante en nuestra vida entonces cogimos un un gis ¿verdad? y entonces rayamos el piso que era como nuestro Jordán comenzamos a orar y por fe por fe dijimos decido pasar ese obstáculo ¿sabes que cada uno cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro Jordán? ¿sabe qué es aquello que te está obstaculizando de pasar a la tierra prometida? aquí hay gises muchas gracias a ver ¿por qué no repartimos uno? perfecto a todos amén sí, sí a todos los que quieren atravesar el Jordán ¿verdad? al cabo que después los vamos a poner a trapear a ver un gis o un pedazo a cada uno de verdad estas dinámicas son muy muy importantes en otra ocasión vamos a hacer otra dinámica en esta otra dinámica vamos a notar todos nuestros pecados pecaditos y pecadotes y pecadones ¿verdad? todos y en una hoja de papel la vamos a poner en un bote y los vamos a quemar ¿sabes que esta es una dinámica muy importante porque es una dinámica de decisión de cortar con el pecado y lo mismo es de levantarte y de pasar el Jordán así que mientras ahorita estás sentado pon una línea delante de ti ¿sí? ese es tu Jordán ese es tu Jordán en las juntas del piso muy bien se puede muy bien tal vez a ti te parezca algo infantil o algo sin chiste te voy a decir no es así cuando todos claro pero aquellos que quieren hacer una decisión de año nuevo ¿sabes que se van a la orilla del mar y cogen una piedra y esta piedra representa todas aquellas cosas negativas que ellos quieren dejar y entonces en el nombre de Dios arrojan esta piedra al fondo del mar y la dejan ahí completamente adentro del mar y esto tiene unos resultados tremendos para la vida de la persona porque es algo que tú has decidido sabes que mientras tú no decidas no va a pasar absolutamente nada te voy a decir lo que significa el Jordán lo que significa el Jordán el Jordán significa que todo aquello que te está estorbando o te está bloqueando entrar en la tierra prometida en la vida abundante que Dios te da tú te vas a levantar y lo vas a atravesar te voy a decir muchas cosas que son a veces es falta de perdón el Jordán a veces es que traes a tu viejo aquí atorado y no lo perdona o a tu vieja verdad si eres marido pero a veces la traes aquí verdad y no la y es tu Jordán y no puedes disfrutar de la tierra prometida mientras está el Jordán allí a veces es una decisión tienes que decir y no has decidido son muchas cosas que tú puedes identificar como tu Jordán a veces es un vicio o un hábito que tú tienes y que ahí está el cigarrito y el cigarrito y que pues ¿qué hace un cigarrito? no lo que pasa que tú no tienes al cigarro el cigarro te tiene a ti verdad y es un bloqueo así es un bloqueo mira yo nunca condeno nunca condeno a una persona que tiene un hábito porque hay muchas clases de hábitos y los hábitos realmente hay hábitos correctos hay hábitos incorrectos pero cuando tú dependes de una cosa esto ya es un hábito que te está causando una dependencia y esta dependencia te está impidiendo una libertad y el Jordán te está impidiendo que tú seas completamente libre y el Señor dice conocerán la verdad y la verdad los hará completamente libre bueno ¿cuántos de aquí quieren hacer esta decisión para terminar levantarse y pasar el Jordán bueno primero levántate ok sin pasar el Jordán levántate cierra tus ojos y comienza a decir al Señor Señor yo decido levantarme si estaba desanimado yo decido ponerme en pie si estaba deprimido yo decido ponerme en pie decido levantarme Señor en tus fuerzas en tu poder y en el nombre de Jesús cuésteme lo que me cueste yo decido atravesar el Jordán así que en el nombre del Señor cruza esta línea y atraviesa tu Jordán sabes que el Jordán era atravesado llevando el arca de la alianza enfrente y lo que vamos a hacer en este momento va a ser una adoración profunda al Señor donde nos dé toda la fuerza para permanecer al otro lado del Jordán exactamente en la tierra que el Señor ha jurado darnos este es los inicios de poseer nuestra tierra sea tu mente tu corazón tus emociones tu voluntad tu persona tu familia tu tierra no te quedes al otro lado del Jordán decide porque no vas a ser feliz no va a venir el gozo así como David tenía un Jordán en frente de él él no se había arrepentido no había pedido perdón de sus pecados y mientras estuvo esto la tristeza no le dejó hasta que vino la palabra de Dios y le dio convicción y él atravesó su Jordán y le dice Señor devuélveme el gozo de mi salvación tú no vas a tener gozo de salvación mientras no decidas atravesar ese Jordán atraviesa ese Jordán confía totalmente en el Señor tú puedes ver la tierra prometida es una tierra buena llena de bendiciones una tierra de lucha de gigantes pero está el Señor para fortalecerte vamos a pedir a nuestro hermano Julio nos dirija en el Espíritu Santo en adoración plena profunda al Señor muéstrame tus caminos hoy Señor y enséñame tu sendas mi Señor encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti en ti esperaba en ti esperaba todo el día y cada noche muy temprano en la mañana enséñame a esperar en ti en ti en ti Señor muéstrame muéstrame tus caminos oh Señor y enséñame tu sendas mi Señor encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti me he escogado en ti esperaba en ti todo el día me he escogado en ti me he escogado en ti me he escogado todo el día todo el día y cada noche muy temprano en la mañana enséñame a esperar en ti me he escogado Señor me he escogado me he escogado vamos a pedir vamos a pedir los unos por los otros para que el Señor nos dé la sabiduría el poder la unción la fe la obediencia Padre celestial indícanos tú Señor yo te pido por la persona que está a mi derecha por la persona que está a mi izquierda que tú bendigas que tú unjas Señor Padre celestial prepáranos en el nombre de Jesús prepáranos Señor para poseer la tierra que tú has jurado darnos en el nombre de Jesús Padre celestial en esta noche yo te pido Señor que tú bendigas ampliamente cada familia que está representada aquí en este lugar bendice sus vidas bendice sus familias aquellos que son estudiantes Señor dale la oportunidad de ir avanzando más y más Señor hasta la meta de aquella realización humana que tú les tienes preparado aquellos que son padres madres aquellos que son hijos hermanos aquellos Señor que son hijos tuyos Padre celestial ubícanos completamente en el poder de tu Espíritu Santo te alabamos te bendecimos te damos gracias Padre celestial decidimos poseer la tierra aprende queremos aprender Señor de ti los principios para poseer esta tierra Señor ministra a través de tu Espíritu Santo en esta noche Señor da una bendición abundante a todos aquellos Señor que tienen problemas económicos problemas financieros problemas de trabajo Señor súpleles abundantemente pedimos por nuestro país por nuestro México por los gobernantes Señor para que vivamos en paz y reposadamente para que nuestro país salga adelante Señor para que todas las familias tengan Señor provisión de ti que se entreguen que esta situación tú la uses para que tu iglesia crezca para que tu iglesia sea bendecida para que este lugar sea extendido Señor para que este lugar que tú tienes preparado Señor tengamos ese desarrollo pleno Padre celestial en el nombre de Jesús yo te pido una bendición abundante una tierra que fluye leche y miel una tierra de amor una tierra de pasión por tu obra una tierra Señor de bienestar una tierra Señor de tu presencia de tu unción en el nombre de Jesús queremos caminar en estos días en tu unción en tu presencia todo esto Señor lo pedimos y lo agradecemos sabiendo que tú eres fiel bendito seas por siempre Amén Amén Aleluya Amén